¿Dónde vas? Yo pensé regresar, ¿no? No tengo nada que irme a ir, pero... ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Buen plan! Pero... No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy muy importantito... ¿Verdad? 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 No, solo contesta, sí o no. Lo sé, pero es complicado. Igual le doy. Mamón, ¿eh? Mamón, como siempre, me cae su overbio y todo. Neta, como tú sabes, Gabel. Pues sí, güey, no mames, ¿qué no ves? ¿Seh? ¿Seh? ¿Por qué no? ¿Seh? ¿Seh? ¿Por qué no? No, pero... No, ¿puedes hacer un abrazo, que no? ¿Seh? ¿Seh? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Sí, sí... No, no me parece que me hubiera... No, no me parece que me hubiera... No se sorpre beat. sea, no me ha quohe un abrazo. E si digo que no? Lo convenceré. Vida. ¿Se hace un tearje que no separe te darás una vea? Aquí adiós. ¡Ohhh, wow, wow! ¿Qué? ¡Está bien! Esto da un poco de miedo jeco… ¿Esto es lo que es la mujer? ¡Leyon! Ahora es la única de la constitución de Gamma. Bueno, esto se pone interesante. Es una mujer que me gusta más bien. ¿No es una mujer? Pero es bueno. Siempre se ve muy joven pero... ¡Ah, no! Ay, Cassandra, estás bien toscota, amiga. Así me gustan las mujeres que sean chingonas así, que me carguen. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Mientras tanto. Ah, es el rey de Leo. Me preocupa. ¿No? No, 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 no. Bueno, dile que sí. ¿No? No, 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 no. Sí, pero... ¡Cuidado, Hogarth! ¡Que ese tipo se ve muy peligroso! ¡Que sospechosista! ¡Tenga cuidado con ese buey! ¡Ah! ¿Puedes irnos? ¡Gracias! ¿Puedes estar con el saco? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 Creo que se deberían relajar un poco Respirar Tranquilos Calma ¡Tactación merece un Oscar! Ok, quizás tengas un punto Ahí va a venir la batalla final Ahí ya va a llegar ¡Señor, no te adelante! Y entonces el Charlie que se la liga Fede, eso no es cierto Pues qué tonto, ¿eh? Qué tonto, porque la neta yo sí lo haría ¿Eh? 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 ¿Para que se le vio a la vez que a la gente le vio a la gente le vio a la gente? ¿Max! ¡助adme! ¡Era gente! ¡Era gente! ¡Era gente! ¡Era gente! ¡Felicita! ¡No le damos! ¡No es la gente! ¡No es la gente! ¡No es la gente! ¡No le damos! ¡Sí! ¡No es la gente! ¡No es la gente! ¡No! ¡¿Aaah! Ahora te jodes, amigo mío Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no, pero comprensible Dada la situación Al día siguiente No me creería si te lo dijera No puedo argumentar nada ante esa lógica Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Manches, qué mujer tan lindísima Si yo la tuviera así en frente Don manches, qué no haría Yo creo que le invito un helado Es una respuesta válida ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? No, ni idea No, ni idea